Las huangas o guerras son comunes entre los religiosos. Casi siempre los paleros se creen unos mejor que otros. Todo esto está basado en los conocimientos que ellos guardan y que enseñan a sus aijados. Es cierto que el palero ha ahumado y ha pintado a Indokin, al dios de las malas artes, para presentarlo en lenzara o trabajo. Bajo todos estos conceptos de las reglas africanas, los trabajos todos son diferentes. Si bien podemos determinar que los trabajos de Mayombe juegan una parte importante en todos los fundamentos existentes, se dice que Mayombe es el espíritu que no posee cabeza, que es la fuerza viva o bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Mayombe puede hacer trabajos para ayudar a una persona o lo contrario. Con un mazango, como especie de un mazango que construyó, con un montón de palos, de nueve palos, ha puesto en nombre del enemigo, esto ha logrado mantener el entango lusuala, el sol de plumas, para que estas plumas recojan lo malo del trabajo y sea transmitido a la persona que se lo vaga. Esto trae grandes consecuencias a quien le hagan el trabajo. La realidad es que los paleros, lo mismo los paleros cristianos o no cristianos, judíos como son llamados, realizan este tipo de trabajo. No específicamente este tipo de trabajo, pero ellos llaman a la fuerza que son espíritus malongos o espíritus malos. Indiampe, el diablo, se llama para realizar trabajos que van de un modo o de otro a perjudicar a la otra persona. Queremos decir que todos los fundamentos de enganca, ninguno se le pone flores. Quiero aclarar eso porque he visto por ahí fundamentos que tienen adelante flores y estos son espíritus materiales que se alimentan con sangre y esto no tiene nada que ver con el espiritismo de poner flores a los espíritus. Esto lo alimentamos con sangre, con menga, lo mismo con sangre que el palero se corta y se la da al espíritu o lo contrario con sangre de insusu, de gallo o de meme o chivo o una pila de animales existentes que se le da a esto como insusu zambi, paloma, insusu cubayen de guineo. se le dan en susupiupío pollitos pequeños a Luceromonte lenguaje, al cuyo el que abre los caminos en todos los trabajos. La representación del hombre en el muñeco de tela aguantado por un garabato en la representación del monanzo Congo como usted tiene garabato o mombala en Doquimayombe donde se juega un papel importante al desempeñar paso a paso estos trabajos. Guomo Enganga yo soy un espíritu muerto es como llaman a estos inquisis de Enganga o espíritus. Hay un dicen que dicen que todos los días trabajo y llamo a Candian Pembe al propio diablo. No recomendamos ninguna persona que realice buena ni mala arte simplemente dramatizamos escenas folclóricas y de este modo las personas van a poder tener una opinión concreta sobre esta religión. La mayoría de los vanguleros se dedican a hacerles bien. Nunca haga el mal porque el mal que usted haga ese mal va a parar. Se le vira para usted tarde o temprano. Vaya queaco queaco en Sila el palero prepara un tarro que podemos llamar Indinga Bani o Enquila si es un tarro de chivo lo llamamos Encariri cuando utilizamos tarro de venado utilizamos decimos que estamos utilizando un embanga Cavi un tarro de venado las enpenbas o las velas dan conocimiento al espíritu el palero con un envinga con un tarro forrado en tela de saco de yute y atravesado 17 o 21 espinas que va a coger esas espinas y atravesar el cuerpo de la persona en representación de la misma los paleros juran bueno y juran mal las dos fuerzas no se dejen engañar que el palero no es un santico el palero del primer momento que le está dando menga o sangre a los espíritus ya estos espíritus son materiales y son espíritus oscuros porque cualquier espíritu que se dedica a comer o aguriar o tomar sangre no es un espíritu de luz o sea que todos los espíritus de enganga sean gangas cristianas o gangas judías no cristianas los espíritus son espíritus oscuros las enganga tienen representaciones de siete de rayos de santa bárbara no porque esto tiene de santa bárbara no esto no tiene santa bárbara esto tiene un hijo que en vida fue hijo de santa bárbara y es el que está haciendo la representación de ella vemos el engambi el envinga como se dice el envinga gaby o el envinga en chariri o el envinga bani en quila que va a ser preparado por el data batalla data iraca batalla mundo donde va a rellenar este tarro y va a pasar la representación de este muñeco por el tarro y va a ser atado al tarro para así viral todas las corrientes del enemigo y que todo le salga mal y que tenga graves consecuencias a rayos parte a criumba de lo yo aria ya está dicen como dice haciendo un tanguame como dicen los criollos está haciendo un trampa dice a unos mundeles que son un ñari a un hombre que tiene mucha maldad que es malo va al kokuu sa al rio en busca de agua de menga dando sacrificio a una en su sumoana a una gallina presenta la denpa la bandera todo munanzo congo tiene una bandera que identifica el munanzo congo el palero llora dalán guamí llora al enemigo hay un dice más rayos para esta criumba lo yo dicen tú llévatelo lo dicen porque yo manda dicen carajo son dicen un curso mala dicen lleva dicen porque yo manda carajo dicen yo son dicen los batallamundo yo manda meganicen de lo yo dicen carajo el palero pide a los espíritus que se lleven a la persona queremos aclarar ciertos puntos cuando usted tiene una enganga esa enganga tiene que ser entregada por su padrino esa enganga posee cuatro espíritus principales que van a gobernar a los otros espíritus existiendo después de esos cuatro espíritus principales que en vida ellos fueron paleros el panfume el espíritu principal de la enganga ese espíritu va a ser como especie de la identidad de su persona y él por ser un espíritu de mayor conocimiento va a regir esos fundamentos si en vida él fue palero o sea todos no tenemos camino de rayarnos pero si la mayoría de ellos que tienen una protección africana sobre todo que han venido del Congo pues muchos de ellos si están rayados y después de espíritu son mandados a la materia que cuiden a la persona y la materia tiene dos opciones de ubicar al espíritu espiritualmente misas espirituales y darle luz y elevación en el espiritismo o el palero la persona lleva a este espíritu a materializarse porque él se raya y así entonces puede materializar al espíritu y convertirlo en un inquiside en ganga claro un banfumo un muerto principal pero muchas de las personas no están de acuerdo que la persona llegue a estos campos materiales porque materializa al cordón espiritual de la persona y esto puede traer grandes consecuencias ya que usted las protecciones de luz van a estar un poco alejadas de usted porque usted está haciendo brujería y cosas malas o cosas buenas no importa la que sea buenas o malas está dando sacrificio de animales cuando usted es palero y usted va a hacer una brujería va a buscar tierra el cementerio muchos paleros creen que cuando buscan la tierra el cementerio de una dos tumbas o tres tumbas traen a los espíritus por montones un cartucho o una bolsa donde cogieron la tierra no es así los espíritus hay que ir a buscarlo con el caicoma con el hueso de muertos con el nombre de ese espíritu con una empaca de ensara sellado un tarro sellado con hojas de maíz que amarra en este caso al enemigo y puede amarrar al espíritu también vamos a pasar a otro segmento religioso porque el tiempo se nos está agotando y queremos aclarar todos estos puntos para que no haya falsedad en esto cada cual que haga lo que quiera haga un gorot y con lo suyo cada uno con lo suyo pero tenga cuidado lo que usted hace y apréndalo si lo va a aprender apréndalo bien apréndalo por lo que saben y así no fallará Música